Hola amigos, mi nombre es Irma Flores y les doy la bienvenida a este su video, a este su canal y para hoy les traigo esta preciosa bufanda, ya saben el video de la gorrita lo tienen también en el canal, abajito voy a poner la descripción, en la descripción está el enlace de esta preciosa gorrita para que ustedes puedan formar el juego completo para hoy solamente les traigo esta preciosa bufanda, aquí están mis modelos, está Shannon y está Estrella, rápidamente yo les doy el paso a paso entonces de la bufanda ahora me toca realizar la bufanda para hacerle juego a esta gorrita, el video de esta preciosa gorrita lo tienen en el canal, les voy a dejar el enlace del video de esta gorrita, abajito del video donde dice descripción, voy a dejar el enlace para que puedan ver ustedes el video de esta gorra, vamos con la bufanda entonces voy a necesitar mi lana en color blanca y lana en color fucsia, los mismos colores y voy a utilizar justamente las lanas que me sobraron de la gorrita, empiezo poniendo, tengo una cadena ya avanzada, voy a colocar 70 cadenas ahí está, vamos a hacer 70 cadenas, una vez que ya tengan las 70 cadenas vamos a trabajar el mismo punto de la gorra y lo vamos a hacer de la siguiente manera, con nuestro crochet número, a ver, el crochet de 5 milímetros, el mismo crochet que usé para la gorrita, ok entonces contamos 1, 2, 3, 4, 4 cadenas, ok, donde está mi dedo gordito, 4 cadenas hago un ligero, un ligero movimiento en el crochet, cojo hebra y pongo en la cuarta cadenita que contamos, pongo mi crochet, jalo mi hebra y fíjense ustedes tengo 3 hebras, voy a trabajar solamente esta hebra de acá, la tercera, voy a trabajar de la siguiente manera, voy a poner 1, 2 y en la tercera lo paso por los 3, para que hacemos esto, para que nos dea el largo de las 4 cadenitas que habíamos agarrado al inicio y nuevamente voy a hacer lo mismo, cojo mi lanita, pongo, pero en el mismo orificio, pongo mi crochet, jalo mi lana y trabajo, fíjense ustedes tengo 3, pero solamente voy a trabajar con este último, voy a trabajar y hago 1, 2 y y la tercera lo paso, este punto le hemos trabajado, esta primera, esta primera pétalo le hemos trabajado así, ahora pongo una cadena, pongo una cadena y voy a contar 1, 2, 3, 4, 4, 4 cadenas, ok, pongo mi crochet, pongo mi crochet, jalo, voy a jalar, hago un punto deslizado, ahí está, hago un punto deslizado y nuevamente vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a hacer 1 más, son 5, voy a hacer 1 más porque 1 cadenita abajo va a quedar en el aire, fíjense, miren bien porque todos los puntos van a ser lo mismo, pongo mi crochet, cojo lana y la primera cadenita lo vamos a dejar tal cual, no lo vamos a trabajar, la segunda cadenita ahí es donde vamos a trabajar, ok, pongo mi crochet, jalo mi lana, igual tengo 3 hebras, voy a trabajar la tercera, trabajo 1, 2 y en la tercera ya lo pasamos por los 3, lo pasamos por los 3, 3, nuevamente voy a hacer lo mismo porque me falta 1 más, agarro lana, pongo en el agujero, jalo nuevamente, me quedan 3, trabajo 1, 2 y en la tercera ya lo paso por los 3, ok, pongo una cadenita para contar nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas, pongo mi crochet, jalo, hago un punto deslizado y nuevamente voy a hacer lo mismo, voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5, 5, pero solamente vamos a trabajar las 4 cadenas ya que una cadenita queda hacia abajo, solita, vamos a hacer lo mismo, cojo lana, la primera cadena no lo trabajo sino la segunda, pongo mi crochet, jalo, tengo 3 hebras, voy a trabajar la tercera y hago 1, 2 y en la tercera lo paso, ok, son como unas varetas largas, grandes, pero hago 1 más porque cada pétalo está conformado de 3 varetas largas, entonces me faltaría 1, vuelvo a coger lana, pongo en el orificio, jalo, tengo 3, hago 1, 2 y en la tercera lo paso por los 3, nuevamente hago 1 cadenita, cuento, voy hacia abajo, cuento, 1, 2, 3, 4, pongo en la cuarta cadenita, jalo, hago un punto deslizado y nuevamente vuelvo a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5, una cadena queda al aire y ahí, de esta manera ya hacen el mismo proceso, todo igual, va a quedar de esta manera, todo igual hasta llegar al otro extremo, he trabajado todo, todo el largo, todos los 70 puntos que les había pedido y fíjense ustedes, voy a hacer lo siguiente, terminan así, no es cierto, terminan así, hacia arriba, pero ahora voy a poco a bajarlo, voy a tumbar los flequitos hacia abajo, voy a hacer esto, ya me quedan hacia abajo los pétalos, cojo el otro extremo, que acá lo tengo, cojo el otro extremo y en el primer, en el primer orificio yo voy a poner mi crochet, jalo porque estoy cerrando, paso, ahí está y de esa manera quedan hacia abajo, fíjense, quedan hacia abajo, porque voy a trabajar hacia este lado, todo vamos a trabajar hacia este lado, pero que quiero que me queden los bordes igual como vamos a terminar, entonces voy a trabajar nuevamente, voy a agarrar 1, 2, 3, 4 y 5, voy a hacer lo mismo ok, me falta 1 más, 1, 2, en la tercera lo paso pongo una cadenita y me voy a ir, ya trabajé este pétalo, me voy a este y aquí tienen ya el orificio grande donde ven mi dedito, de frente me voy, agarro un punto, ahí está y hago 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a trabajar de la misma manera paso por los 3, 1, 2 y paso por los 3, pongo una cadena hago un punto deslizado y hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente como hemos hecho en la primera fila voy a poner mi crochet, tengo 2 ahí, vamos a dejar el primer punto de cadena solita, vamos a trabajar en el segundo, jalo, tengo 3, trabajo ya saben este tercero, 1, 2, en el tercero ya paso por los 3, tengo ya 2 varetas grandes, me falta una más en el mismo orificio, pongo, jalo, tengo 3, nuevamente hago lo mismo, 1, 2, en la tercera paso paso, pongo una cadena y me voy al siguiente orificio, a este orificio, jalo, pongo ahí un punto deslizado pongo un punto deslizado y vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas 5 cadenas pongo ahí mi crochet, salo lanita la primera cadena, la primera cadena queda sola, en la segunda pongo mi crochet jalo y trabajo esta hebra pongo 1, 2, en la tercera paso vuelvo a hacer uno más vuelvo 1, 2, en la tercera paso ok, cada pétalo consta de 3 de 3 varetas largas, pongo una cadenita para pasar al siguiente orificio vamos al siguiente, jalo, pongo un punto deslizado y ahí está, ok la pancita hacia abajo, siempre voltea entonces, nuevamente hago 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a trabajar lo mismo vuelvo a trabajar, la primera cadenita se deja sola subes a la siguiente, ahí pones el crochet jalas trabajas 1, 2, en la tercera pasas por los 3 uno más me falta paso por los 3 y pongo una cadenita para la manera a ver de esa manera van a trabajar toda la vuelta hasta culminar vuelven a trabajar lo mismo tienen que hacer para poder cambiar ya de lana del color blanco trabajen 4 vueltas tal cual acá tenemos 1, 2 voy a trabajar 2 más para cambiar de lana ya tengo las 4 vueltas con el color fucsia 1, 2, 3 y 4 voy a trabajar ahora con mi color blanco con la lana color blanca voy a trabajar 2 vueltas con el color blanco y voy a trabajar de la misma manera como he venido trabajando no vamos a cambiar en nada los puntos son únicos entonces pongo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas la primera cadena lo dejo en la segunda cadena pongo mi crochet jalo tengo 3 voy a trabajar voy a trabajar 1, 2 y en la tercera ya lo paso por los 3 nuevamente hago lo mismo en el mismo hoyito pongo 1, 2 y en la tercera ya paso pongo una cadenita y me voy ahí está y nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5 voy a trabajar igualito como he trabajado el primero ahí está nuevamente paso voy a trabajar 1, 2 paso por los 3 luego pongo una cadena y me voy al siguiente pongo jalo un punto bajo y vuelvo a hacer lo mismo 1, 2, 3, 4, 5 ok no se van a perder porque son los mismos puntos voy a poner 2 vueltas de blanco y luego voy a poner 4 filas más en color fucsia en mi bufanda puse 4 rondas en color fucsia luego puse 2 nuevamente puse 4 vueltas nuevamente he puesto 2 y nuevamente he puesto 4 en color fucsia para que se me vea más bonito la caída en el cuello de mi modelo entonces al principio quería ponerle solamente 10 vueltas pero quedaba muy pobre se veía muy muy delgado así es que en total puse 16 puntos intercalando los colores puse 16 vueltas en total ok esta es la bufanda y se ve muy linda ya ustedes lo han visto en las modelos tengo por este lado la gorrita también tengo en este color y la bufanda en este color es bastante cómodo ya que inclusive me sobró de los 100 gramos en la lana color fucsia me sobró inclusive usé blanco poquísimo no olviden que el video de la gorrita también lo tienen en el canal voy a dejar el enlace de este video de la gorrita voy a dejarlo donde dice descripción en la parte de abajo voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver el paso a paso de esta gorrita también tienen el paso a paso de esta florcita es el segundo modelo de flores tejidas a crochet también lo tienen en el video y nada más terminado ya entonces nuestra boca espero que les haya gustado este paso a paso muy lindo fíjense ustedes que precioso nos quedó ya saben que el video de la gorrita también lo tienen en el canal búsquenlo ahí está me despido pero no sin antes hacerles recordar que me visiten en la página del Facebook Arte en Tus Manos a suscribirse al canal a darle me gusta al video y conmigo será hasta la próxima chao graba otro por el paso enorme ya